No te entiendo, no me llores, no me acuerdo si hubo amor, las palabras me resbalan, tu mirada en mi muro. La sentencia ya está dada y el juez es mi corazón, no me tiras un momento en tus momentos, volando por el tiempo. No te entiendo, no me llores, no me acuerdo si hubo amor, las palabras me resbalan, tu mirada en mi muro. La sentencia ya está dada y el juez es mi corazón, no me tiras un momento en tus momentos, volando por el viento.